Hey, 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 gente, pues volvemos al canal de nuestro video de un exsus. ¿Estamos raro o qué? Perro triple, je puta madre. Deja ver si el man, el man, el compa, el compa de acá, el jefe, nos trajo más reclutos, a ver. A nosotros nos quedó este man. Si no me acuerdo, a ver ya. Reclutamos ya justo, tenemos plato ahorita, sí. A ver, no estoy entendiendo quién nos van a ayudar bien estos manes, pero de algo han de servir, ¿no es cierto? Voy a ver si me compro un poco de armamento, tal vez necesite. Bueno, cambiemos de look, cambiemos de look porque nos hemos querido la verga. Hey, morro, ¿quieres drogas? Bueno, gente, me equipe y equipe a mis compas y dejé entrenando unas habilidades para violar mejor, a ver. Toca cero, la última, la última de esta parte. Entonces hay gente a ganar platica. Pendejo de mierda. Y a cómo agregar un compañero ahí. Una última vez. Toca enfrentarnos a nuestros hijos de puta enemigos favoritos. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Cojo pistola, apunto, no le doy ni una verga, le doy una, lo amago, voy de frente, le clavo la verga, y cayó. Ay, no, marica, no, aguanta. Ah, mi ano. No, 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 guiné, 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 gu Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Casi pudimos, la verdad! ¡Casi pudimos! ¡Suscríbete al canal! Los reclutas sí me fueron de ayuda. Aquí quedó este cabrón. ¡Esta queda rica platita, hermano! ¡Mira esa platita! ¡Suscríbete al canal! Torlo, el dog ¡Ah! 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 Ok, inicia un contrato, emisión, contrato Y puede ser tenemos que ir a ver algo de tecnología que lo entendiste mal Así que vamos a ver cuál es nuestra siguiente misión A retirar, vamos a chorear, ¿no? ¿Qué retirar? Bueno, vamos allá, supongo Es medio extraño, pero no sé si esto es antes o después de la caída de... Para swing A la verga WTF ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!